En la escala del 1 al 10, ¿qué tan importante puede ser la historia de tu marca o empresa para tus clientes? Según Donald Miller, en su libro Story Brands, a nuestros clientes realmente no les importa nuestra historia como imaginamos que debería de ser. Más bien, se preocupan por sus propios problemas. Por lo que, si deseamos que nuestra estrategia de marketing conecte realmente con ellos, es fundamental tener en claro que el cliente es el verdadero héroe de la historia. Hola, soy Jorge. Bienvenidos de vuelta al canal en donde platicamos sobre cómo ser más productivos y utilizar mejor nuestras herramientas digitales. Tal como lo hice en la introducción del video, hoy estaré hablando sobre algunas técnicas de marketing y comunicación que comparte Donald Miller en su libro de negocios, Building a Story Brands. Este libro es ideal para aquellos que nos especializamos en marketing, redactores publicitarios y cualquier persona realmente que desee comunicarse con sus clientes de manera más efectiva. En él, el autor nos enseña cómo, a través de lo que él llama Story Brands, podemos comunicar mejor el mensaje de nuestra marca o negocio a nuestros clientes, haciendo uso de los elementos universales de la narración de historias. Por lo que, si deseas cambiar la forma en la que dices quién eres, qué haces y qué valor ofrece tu negocio o marca, quédate hasta el final del video y descúbrelo conmigo. Estaré hablando de 5 consejos para construir una Story Brands que conecte y convierta a tus clientes en los verdaderos héroes de la historia de tu marca o negocio. Si deseas compartir tu opinión referente al tema, no dudes dejarla en los comentarios. Así que, comencemos. Número 1. El cliente es el héroe de la historia que cuenta tu marca. Cuando posicionamos a nuestro cliente como el héroe y a nosotros mismos como la guía, seremos reconocidos como un recurso confiable para ayudarlos a superar sus desafíos. Según Miller, en toda buena historia hay un héroe listo para enfrentar algún problema y para lograr su objetivo cuenta con el apoyo de un guía, maestro o mentor, dispuesto a brindarle las herramientas y los consejos necesarios para dar solución a sus problemas. Miller ilustra este pensamiento con historias como las de Star Wars, The Hunger Games y Moneyball, explicando que cada una de estas sigue el mismo patrón, la cual podría ser la fórmula perfecta para comunicar el valor de nuestra marca o negocio al cliente. Te explico un poco cómo funciona. En primer lugar, el cliente se posiciona como el héroe de la historia, el cual tiene un problema que solucionar. Digamos, tal vez que su problema es que el exterior de su casa está sucio y en mal estado. Según Miller, las empresas tienden a vender soluciones a problemas externos, pero la gente compra soluciones a problemas internos. Así que el verdadero villano de la historia no es realmente la casa sucia, sino el sentimiento que experimenta nuestro cliente por tener su casa en mal estado. Ahí es cuando entra nuestro papel como guía. Nuestra empresa u organización puede convertirse en una especie de Yoda, Haymitch o Pitbull. Me siento como... Como estamos siendo observados. ¡Puede, pero te apetezco! ¡No te apetezco! Buenas tardes, Susana. ¿Cofé en? ¡Sí! ¡Muy bien! Con herramientas y consejos listos para dar solución a los problemas internos de nuestro cliente, dejándoles claro que si usan nuestro plan, tendrán éxito, superarán su problema y vivirán felices para siempre. Cuando comenzamos a pensar en el marketing desde la perspectiva de Miller, comienza a tener sentido por qué ciertas cosas no funcionan. En este punto, Miller también advierte lo peligroso que puede resultar posicionarnos a nosotros mismos o a nuestros negocios como los héroes de la historia. Esto no quiere decir que no seamos los héroes de nuestra propia vida o que perdemos mérito después de que hemos trabajado tanto para hacer crecer y ver triunfar en nuestra marca o negocio. Sin embargo, el autor se refiere a que nuestros posibles clientes están tan atrapados en su propio viaje heroico y en resolver sus propios problemas que considerarán poco importante cualquier éxito que hayamos logrado como marca o empresa. Es por eso que Miller alienta a las empresas a construir lo que él llama el esquema StoryBrand o SB7, según el libro. Una herramienta que consta justamente de 7 pasos. Número 1. En primer lugar, debemos definir quién es el héroe. Recordamos que este es el cliente y no nuestra marca. Número 2. Determinemos cuál es su problema. No olvidemos que los clientes compran soluciones a problemas internos. Número 3. Hay que hacerles saber que nuestra marca o empresa puede ser un guía confiable. Número 4. Ofrecerles un plan que les ayude a solucionar su problema. Quinto. Desafiarlos a tomar medidas por medio de llamadas a la acción. Sexto. Mostrarles cómo podemos ayudarles a evitar el fracaso. Y séptimo. Demostremos que nuestra marca puede cambiar su vida o llevarle al éxito. Número 2. Nuestro cerebro no está interesado en productos o servicios, sino en sobrevivir. Build My StoryBrand explica que el trabajo número uno del cerebro humano es mantenernos vivos y seguros, por lo que presta mayor atención a esos mensajes que contienen información clave para sobrevivir. Miller lo describe de la siguiente manera. Entre las millones de cosas en las que el cerebro es bueno, la función primordial del cerebro es ayudar a un individuo a sobrevivir y prosperar. Todo lo que hace el cerebro humano todo el día implica ayudar a esa persona y a las personas que le importan a salir adelante en la vida. Basándose en ese concepto, Miller señala que si en nuestra estrategia de marketing mostramos en primer lugar cómo nuestros productos o servicios pueden resolver los problemas del cliente, habrá mayor probabilidad de que estos interactúen con nuestra marca o empresa y se interesen por las ofertas. Siguiendo este mismo orden de ideas, el autor hace referencia a que el hombre moderno rodeado por constantes cambios relacionados con la tecnología y su estado de confort, ha vinculado sus necesidades básicas como la comida, el vestido, la vivienda, la seguridad, con aspectos vinculados con asuntos como conservar o multiplicar sus recursos financieros, ahorrar tiempo, construir relaciones a través de redes sociales y autorrealizarse. Por lo tanto, en nuestra estrategia de comunicación con el cliente es fundamental mostrarles la primera impresión que podemos resolver sus problemas, tanto los de necesidad básica así como los que enfrentan en el mundo moderno. Número 3. Si confundes, pierdes. En el marketing hay una máxima que dice, un cliente confundido no va a comprar nada. Tal vez no hace falta decir que nuestras estrategias de venta nunca deben confundir a los clientes. Sin embargo, hay muchas marcas que lo hacen hoy en día. Por lo general, como propietarios de negocios solemos estar tan sumergidos en nuestros productos o servicios que asumimos que toda nuestra información es totalmente obvia para el cliente. Pero esto no es así. Es posible que nuestros clientes actuales nos adoren porque nos conocen y confían en lo que podemos ofrecer. Sin embargo, los nuevos, los clientes potenciales necesitan mensajes claros, contundentes y que transmitan confianza para tomar una decisión. Referente a esto, Donald Miller explica lo siguiente. La gente se siente atraída por la claridad y se aleja de la confusión. Tener llamadas a la acción claras significa que los clientes no estarán confundidos acerca de las acciones que deben tomar para hacer negocios con usted. Si la gente no sabe exactamente qué problema podemos resolver, es poco probable que elijan nuestra empresa o hablen de ella a otros. Es por eso que Miller enfatiza en que es corto el periodo de tiempo que tenemos para captar la atención de nuestros clientes. Por lo tanto, insiste en que las llamadas a la acción deben de ser elementos claros y abundantes en nuestra estrategia de marketing, a fin de que los potenciales clientes no tengan dudas de lo que estamos ofreciendo y además sepan cómo obtenerlo. Para lograr este efecto, Donald Miller propone una estrategia simple de tres pasos que enmarca a la perfección lo que un anuncio o publicidad debe tener para captar clientes. A esto lo llama la prueba del grunido cavernícola. Número uno, ¿qué ofreces? En primer lugar, el cliente debe saber a través de nuestro anuncio qué ofrecemos. Aquí es importante no omitir detalles fundamentales de nuestro producto o servicio. Recordemos que asumir que nuestra audiencia sabe por intuición lo que queremos transmitir es un grave error. Número dos, ¿cómo va a mejorar mi vida? En segundo lugar, nuestra publicidad debe mostrar para qué sirve nuestro producto o servicio y cómo éste puede ayudarles a resolver sus problemas. Ellos podrían hacerse preguntas tales como, ¿cómo evita este producto que mi vida caiga en tragedia? O, ¿cómo me va a ayudar este producto a tener más felicidad? Y número tres, ¿qué debo hacer para comprarlo? Por último, mostrar información referente a dónde lo compro y dependiendo del caso cuánto cuesta, será de gran ayuda para que el cliente vaya a nuestra tienda, página web o perfil social para realizar sus compras o pedidos. La razón por la que Miller llama a esta herramienta gruñido cavernícola es porque el cliente debe de ser capaz de responder estas tres preguntas de manera sencilla y enlistarlas como si un cavernícola las gruñera. Algo como pan, rico, tienda o juego, divertido, Amazon. Número cuatro, la gente quiere que tu marca les ayude a cambiar. Pon mucha atención a esta frase de Miller. Las marcas que se dan cuenta de que sus clientes son humanos, llenos de emociones, impulsados a transformarse y a que necesitan la vida realmente, hacen más que vender productos. Cambian a las personas. Para comprender esta definición, no hace falta más que observar cómo los aficionados de marcas como Apple, Nike, Ferrari, Disney, Samsung, Starbucks, Nintendo o Sony, no únicamente compran sus productos, sino que los recomiendan, los coleccionan, los cuidan y los defienden. Estas y muchas otras marcas han alcanzado el éxito en el mercado actual porque han centrado sus estrategias en obtener mucho más que clientes fieles. Ofrecen una identidad aspiracional que muestra al público cómo sus vidas pueden cambiar gracias a sus productos o servicios, lo que les lleva a sentir un amor verdadero por la marca, superando cualquier racionalidad. Esto quiere decir que la lealtad y el compromiso que el cliente tiene con la marca resulta más importante que responder a preguntas de razonamiento a las que estamos acostumbrados al hacer alguna compra. Por ejemplo, ¿es realmente necesario? ¿Es la mejor opción para mí? ¿Vale la pena gastar esa cantidad de dinero? etc. Es por eso que si nuestra marca, empresa o negocio llega a este nivel de engagement, tendrás la ventaja de tener un rango de precios más extenso que una marca normal, ya que nuestros clientes serán movidos a la acción por sentimientos y no por razones, por lo que el costo del producto será algo que van a poner en segundo plano. Otra razón por la cual aplicar este concepto es que los productos tendrán una alta demanda entre los consumidores, pues tener productos de marcas de este nivel se asocia con tener un estatus alto en la sociedad. Muchas personas querrán tenerlos. Número 5. Crear una hoja de ruta de marketing. Si te estás preguntando cómo vas a aplicar todos estos consejos que comparte Miller en tu negocio, marca o empresa, y por dónde comenzar, no te preocupes, Miller también nos da la respuesta en su libro. Como parte final del mismo, el autor comparte un plan o guía paso a paso para hacer crecer nuestra marca y llegar a más y más clientes al aplicar los esquemas de StoryBrands. A este plan se le conoce como la hoja de ruta de marketing de StoryBrand. Miller desarrolla este concepto con cientos de empresas para ayudarlas a crecer sus marcas y ventas mediante el marketing de historias, descubriendo que éstas lograban conectar con sus clientes de una manera más fácil y natural. La hoja consta de 5 pasos. Número 1. Crea un eslogan. El primer paso es crear un eslogan, el cual debe dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Quién es tu cliente? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué planes tienes para ayudarle? Y ¿Cómo será su vida después de que lo hagas? Además, el eslogan debe incluir 4 elementos básicos de tu esquema SB7. Es decir, el personaje o el héroe, el problema, el plan y el éxito. Para entender un poco mejor, te comparto el ejemplo que señala Miller en el libro. Imagina que vamos a promocionar una clase de pilates para mamás. En este caso, las heroínas de la historia van a ser las mamás. El problema es que ellas tienen agendas muy apretadas. El plan que le ofrecemos son sesiones de ejercicio cortas y dinámicas. Finalmente, el éxito o beneficio que les garantizamos es mejorar su salud y renovar sus energías. Con esta información, podemos construir un eslogan que diga algo como Ofrecemos a mamás súper ocupadas sesiones de ejercicio cortas y dinámicas que les sirvan para mantenerse sanas y con energías renovadas. Una vez teniendo nuestro lema o eslogan, bombardemos al cliente con él, incluyéndolo en nuestros anuncios, sitios web y materiales de marketing, así como en nuestro espacio de trabajo. Número 2. Crea un generador de clientes potenciales. Un generador de clientes potenciales es una herramienta que nos permite ofrecer una información o producto gratuito a cambio de los datos del cliente, como su dirección de correo electrónico. Esta herramienta no solo nos permitirá conseguir información de clientes potenciales, sino que nos ayudará a posicionarnos como una autoridad en el mercado, ya que ofrecemos algo de gran valor al cliente. Existen distintos generadores como guías descargables en PDF, cursos en línea, webinars, pruebas gratuitas de productos o eventos en vivo. Finalmente, tú decides cuál generador usar. La clave está en ayudarles a tus clientes, al mismo tiempo que despiertan interés en tu producto. Número 3. Crea una campaña de email marketing. Tras conseguir el correo de nuestros potenciales clientes, lo mejor será construir una estrategia de envíos de correos periódicos, en donde intercalamos varios emails de valor para el cliente, junto con ofertas y llamados a la acción. Para lograr éxito en esa estrategia, Miller comparte una fórmula infalible. En primer lugar, hablar de un problema. Segundo, describir el producto que ofrecemos y que además soluciona dicho problema. Tercero, describir cómo puede ser la vida del lector una vez resulte el problema. Y por último, hacer un llamado a la acción que lleva a la compra. Número 4. Comparte historias de transformación. Este punto, aunque es muy sencillo, tiene mucho que aportar. Básicamente, consiste en recopilar testimonios u opiniones reales de nuestros clientes respecto a nuestros productos o servicios, para compartirlos ya sea en nuestro sitio web o en nuestras redes sociales. Número 5. Crea un sistema para que te recomiendan. Finalmente, debemos aspirar a que nuestros clientes sean nuestra mayor herramienta de marketing. Para lograrlo, ellos deben sentirse identificados con nuestro negocio o marca. Y por qué no, podrían obtener un beneficio al recomendar nuestros productos o servicios. Existen distintas técnicas de las cuales podemos escoger la que mejor se adapte a nuestro modelo de negocio. Entre ellas, los programas de afilación, eventos exclusivos, cupones, o por invitar amigos, productos gratuitos, etc. Mientras ser cliente se sienta más importante, mayor deseo tendrá de participar en el crecimiento de nuestra marca. Sin lugar a dudas, Building a Story Brand de Donald Miller tiene mucho que aportar. Y si te dedicas al mundo del marketing o de las ventas, es un libro que te sugiero ampliamente para que por lo menos tengas un arma más en tu arsenal. Es una guía práctica para saber cómo implementar un marketing claro, conciso y emocionalmente atractivo y que además tenga la capacidad de capturar y mantener la atención de los clientes en un mundo muy ruidoso. Otro aspecto valioso de este libro es que la mayoría de los consejos son atemporales, basados en la psicología de cómo los seres humanos percibimos y no relacionamos con nuestras ofertas a través de la historia, por lo que podemos usarlo prácticamente siempre. Espero que este video te haya servido. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno. Nos vemos pronto en los que siguen. Hasta luego. ¡Gracias!